hola buenas y bienvenidos a un nuevo programa de fan real murcia podcast y hoy tenemos con nosotros a antonio martínez y a javier antes que nada estoy viendo por aquí la gente está pillando algo algo alguna novedad que tenemos por ahí dar las gracias tanto a las dos personas que nos han seguido como a todos los que estáis por el chat a jorge viene de granada creo que ha dicho a marcelino asunción que no ha escrito en twitter y hoy tenemos una pequeña mejora ya sabéis que queremos seguir progresando no alguna tontería y y al esparso se ha suscrito para enseñar que ya he quitado a rodri que hablaremos de rodri pero ya he quitado a rodri así que bueno pequeñas novedades pequeñas tonterías y atentos porque voy a decir más novedades que os va a gustar no sé si habrá alguien nuevo el otro día entró muchísima gente con lo de ángel garcía si alguien es nuevo darle la bienvenida y decirle que nada que normalmente los domingos siempre hacemos aquí el post partido así que nada bienvenido aquí entrando en materia dejándome ya de rollo real murcia empató a cero con el córdoba y os parece recito un poco de alineación y vamos comentando tanto por el chat como lo que estamos por aquí manu garcía en portería lateral derecho josé ruiz lateral izquierdo marvaro centrales alberto y rofino y estaba caduda finalmente fue rofino dentro del campo la rea pina e isi la rea por muy poco tiempo y en extremo derecho carlos rojas extremo izquierdo pedro león y arriba álex rubio otra de las novedades lo de la rea muchos lo sabréis minuto 8 cambio de sistema la rea en un choque parece que va a tener para algo más de una semana porque el propio jugador quiso forzar la quinta amarilla y entrada nivel entonces si os parece entramos en materia tanto por el chat como vosotros antonio tú mismo qué te parece la alineación y lo que te parece ese cambio prácticamente a los 6 7 8 minutos de 4 3 3 a 4 4 2 bueno primero de todo quiero decir que acaba de poner onda regional un tweet supongo que de manos de gregorio león que dice que real murcia prepara tres fichajes realmente lo íbamos a comentar después se iba a comentar que tanto javi como yo hemos confirmado que lo que necesitaba el equipo son tres fichajes y ahora después hablamos de eso y vamos a hablar un poco más de posiciones y seguramente pues tendremos algo algo más primero todo también felicitar a al sparson por su nueva vivienda que por lo que veo es muy espaciosa tiene un sofá muy muy bonito y yo creo que ahí dentro de poco vamos a ir a visitarla y bueno hablando hablando un poco de el tema de del partido yo creo que hay primero de todo la gente criticando un poco y también opinando no no sólo criticando con las críticas pueden ser constructivas el tema de que totti no no tuviera participación no creo que tal y como estaba planteado el partido era bastante bastante complicado sacar a totti en ese momento en el que un córdoba estaba apretando bastante y realmente para un canterano quizás es de los peores momentos en los que en los que en los que puede pues puede actuar no además creo que esto tiene muy parecido a la red pero salvando mucho la distancia todavía un poco más creador y ahí lo que necesitamos probablemente si queremos jugar con 4 3 3 es un perro de presa como es pablo larrea que compañía que compañía tomás pina en el centro del campo dejando un poco más de libertad ahí sí y ahí yo creo que pablo al faro decidió apostar por dani vega sobre todo también para dar un mensaje a dani también para decirle que era importante porque a lo mejor no pones a dani vega teniendo a loren que entrado dos partidos que sí que es cierto que a lo mejor loren burón tuviera otra cosa pero no pones a dani vega y a lo mejor el mañana dice a nivel que se quiere ir y ahí ya pues tenemos un problema creo que ahí sí es cierto que empezó con dani vega de delantero centro por así decirlo incluso un poco de media punta con ale rubio y vio rápidamente al faro que no funcionaba ese esquema y pasó a pedreón por dentro y yo creo que ahí sí que es cierto que el último minuto de la primera parte real murcia tuvo un pelín más cómodo tratando de controlar el balón sí que es cierto que atacar no atacamos mucho con ese esquema pero vamos yo creo que en el minuto 6 se rompieron todos los planes de partido de pablo al faro probablemente todo lo que se había entrenado durante la semana con ese esquema era lo que más incisión había hecho pablo al faro y el resto de jugadores porque quería jugar así y lo de la red veremos porque recordemos qué entró casi dos meses tardes en la temporada por problemas precisamente de rodillas y cuando los pulsaron de la misma pierna cuando los pulsaron estaba bajando las escaleras ojo victor y que nos acaba de hacer unos beats por ahí y como estáis viendo que he modificado que modificado cosillas y ahí tenéis a loren dando las gracias que eran de victor y muy grande la verdad así que un saludo no lo que decía cuando echaron a la rea si os fijáis bajando las escaleras porque ya tenía que salir del campo iba cojeando que no animo la tontería alex parson tu este cambio de sistema como lo viste pues fíjate ahora mismo te voy a hablar de sensaciones yo cuando inició el partido con el 4-3-3 mi sensación fue de pánico me daba la impresión de que no estaban pasando por encima y que nos iba a caer la del pulpo un inicio de de partido en el que veía que el equipo estaba desbordado por el córdoba incluso tuvimos ahí una parada magistral de mano que podía haber sido el 1-0 casi al inicio del partido según los 50 se ocurre ocurre lo de la rea y hace un cambio un tanto extraño que no esperábamos que es pasar a ese 442 como acaba de decir antonio y a partir de ahí veo que el equipo empieza a coger más solidez de por defensiva veo que empieza a jugar con criterio tratando de sacar el balón por las bandas con algunas llegadas interesantes aunque desgraciadamente sin conseguir crear ocasiones de peligro entre otras cosas porque luego comentará antonio más extensamente quizás álex rubio no es el perfil de delantero fijador que necesitamos ahí arriba y aunque sí que vega pues hizo alguna una penetración por banda pero bueno el bagaje ofensivo no fue demasiado bueno aunque sí que me gustó la propuesta de juego yo veía que estaba jugando jugando en murcia lo entendía no como en otros partidos que era pelotazo en largo a carrillo o a la espalda de la defensa y que corran los extremos como puedan o sea que dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta que nosotros en nuestra en nuestros deseos quitando antonio que es un enamorado de la victoria del real murcia haga viento llueva lo que sea pero nosotros todos los de fan real murcia salvo antonio firmamos el empate y se estaba haciendo y yo por nada por darle un poco de paso al chat dice jorge que su sistema favorito el 4-4-2 como al esparsom ya te van conociendo y ya van sabiendo que la doble punta lo que te gusta a ti yo por hablar un poco sinceramente lo comentaban por el chat no sé exactamente si la maica maica de toti no sé si incluso si ha debutado en partido oficial pero toti este año ha jugado el amistoso de lucas y un poquito más en el minuto 8 contra un córdoba que en el segundo 50 ya te había matado ya te había tirado un disparo y casi te marca está diciendo que se me escucha un poco robótico vale pues sigue sigue antonio y ahora intenta arreglar yo he puesto el directo y creo que no se te escuchaba bien pero bueno a lo mejor es que bueno el tema es ese que como yo estaba haciendo un poco de hincapié en eso toti la verdad es que yo tuve la oportunidad de acudir a pinatar arena a ver el amistoso contra el club ucraniano que sigue cierto que la primera parte del real murcia jugó una primera parte muy muy buena plantándoles gara y luego ya en la segunda mitad pues tuvieron un poco más de problemas sobre todo porque jugaron los menos habituales del filial y del juvenil y bueno yo a toti lo vi ciertamente yo creo que el principal problema de toti es el físico no el físico de que aguante el partido porque no tengo ninguna duda de que todo tipo de aguantar el partido sino que el físico para ser un centrocampista y sobre todo de corte defensivo que es lo que precisaba el club en ese momento el equipo con la baja de la rea ahí yo tenía muchísimas dudas toti yo creo que incluso lo puedes poner cambiando por isi gómez sí que es un centrocampista que puede jugar un poco de todo pero en ese minuto es nada más empezar el partido pones a toti yo lo veía bastante bastante apresurado y sobre todo creo que la cosa pedía si no tienes un centrocampista pues la cosa pedía a dani vega valor en esa era probablemente la duda que tenía que tener al faro y parece ser que aceptó porque otra cosa hubiera sido poner a sacar a carrillo dejar al rubio de segunda punta por así pero quizá no te da la movilidad que te puede dar loren o dani vega porque los puedes poner de extremos de media puntas y bueno al fin y al cabo yo ahí creo que es una decisión acertada de al faro sí que es cierto que algunas otras veces no tiene decisiones acertadas pero en mi opinión creo que sí hay que gestionar el vestuario toti no pisa o sea no tiene la misma fuerza que puede tener un un dani vega por muy poco que esté jugando vamos a ver sobre el primer cambio que quizás todos nosotros en cuanto sacó a dani vega nos preguntamos por qué no carrillo se vio claramente en la segunda parte que carrillo no estaba prácticamente no ganó ningún duelo le costó bastante entrar en juego y se nota que todavía no está al cien por cien y supongo que al faro lo puso un poco forzado más que por gusto porque álex no estaba teniendo una buena actuación y creo que buscaba otra cosa arriba entonces se probó con carrillo aún a sabiendas que quizás no está en su mejor momento todavía y es que la verdad es que se le notó no es el carrillo de otros partidos a ver sale de lesión es entendible no lo estoy criticando el jugador hizo lo que pudo pero no está todavía y el sistema de juego lo criticar que si yo parto de la base de que sólo podíamos ganar o sumar puntos cuando así si estás hablando del 4-4-2 defende lo empezado lo empezado diciendo que hubiera pasado si no se cala rea igual estábamos hablando de una derrota bultada porque la sensación que yo tenía al inicio de partido es que nos iban a meter la del pulpo y el 4-4-2 ha ayudado muchísimo tanto a defender bueno quizás arriba no hemos tenido mordiente pero porque no teníamos delanteros álex no está muy bien y tampoco es el tipo de delantero que necesitamos ahora mismo y bueno cuando ha estado pero león es que de segunda punta con esa otra pero león lo quito de banda porque en banda el pobre claro si va a jugar este partido es que lo ibas a matar totalmente la banda yo creo que se dio cuenta rápido el mismo alfaro lo dijo en el rueda de prensa que por el minuto 30 o así y hizo el cambio yo creo que fue bien porque el último como digo 10-15 minutos del equipo de la primera parte creo que son los mejores del partido pudimos tratar controlar un poco las embestidas del córdoba que no es que recordemos que hace poco más de un mes ganó 2-0 al castellón por ejemplo en el nuevo arcángel que recordemos que es el tercer mejor local del grupo sí que es cierto que a lo mejor él el equipo quizás dejó mucho que desear en cuanto a proposición de juego realmente para querer ganar el partido pero al fin y al cabo yo me sigo manteniendo en la conversación y con el discurso que decía hace poco más de una semana hay gente gente que hace una semana decía vamos a ir partido a partido lo importante es reencontrarse ir jugando poco a poco conseguir puntos por sobre todo por el camino y gente que hoy está diciendo que el punto es insuficiente porque el real murcia tiene que jugar a ganar todos los partidos porque tenemos que aspirar a playoff sí que es cierto que felipe sale diciendo pero que felipe que va a decir felipe va a decir ya está imposible llegar a playoff imposible subir posiciones a felipe mientras le salgan las matemáticas y queda nueve puntos y estamos a ocho felipe va a decir que se puede pero lo que no puede hacer la gente es por ganar un partido y empatar otro mirar hacia arriba apresuradamente yo sigo diciendo que mi objetivo de momento es llegar al sexto puesto que ahora mismo con la derrota del antequera y el empate momentáneo al algeciras se nos pone a tres puntos eso quizá sí que es algo más más posible y a partir de ahí ir construyendo un poco el equipo pero ahora mismo lo único que debemos de tener en la cabeza es no mirar más arriba de los dos o tres posiciones que tenemos por arriba y centrarnos en san fernando que es el próximo partido y que si ganamos ahí como bien decían antes por él por él por el chat yo creo que si ganamos en san fernando este punto de córdoba nos sabe a gloria y se hace buenísimo de hecho si lo dijo al faro y antonio ya que lo pregunta josé manuel dice que si para el siguiente partido apostaríamos por un 4-4-2 o un 4-3-3 con el supuesto recambio que vengo o bien toti hay que te pago y paso a ti porque uno de los que sonaba como posible recambio aunque venga no va a poder jugar sí a ver ayer estuve chequeando por la noche yo siempre cuando suena algún jugador siempre veo si juega en su equipo si ha tenido buena actuación ayer por ejemplo el jugador que sonaba para el centro del campo sabita tulay jugó unos 20 minutos con el lugo y tenía cuatro amarillas y curiosamente en el 94 forzó la quinta amarilla le sacaron amarilla y el jugador estaría percibido qué quiere decir esto que si bien esa vida tulay tendríamos el mismo problema en el centro del campo otra cosa es que ya lo haremos más adelante que vaya a venir otro centro campista que es lo más seguro lo más probable es que fichemos dos centros campistas y un delantero centro una vez que ya tenemos el extremo izquierdo que el loren y el lateral izquierdo que es juan micarrion que luego si quieres hablamos un poquito también de él sí pero bueno el tema es que si bien esa vida tulay que yo me sorprendió que jugase tanto ayer con el lugo y a lo mejor no viene porque primero tiene que cancelar la sesión y luego venir pues no podría jugar este fin de semana otra cosa es si viene por ejemplo al el lópez del alcorcón un jugador que sí que es cierto que es muy válido para el centro del campo probablemente sería de lo mejorcito que podríamos traer pues si podría ser titular desde el primer momento pero claro tienen que venir hoy es el día libre mañana empezarán los entrenamientos o sea que como bueno como máximo puede llegar el jueves yo me parece interesante lo que lo que están diciendo por él por el chat al final ayer está claro que el murcia se hizo grande desde la defensa en ataque nada de hecho lo mejor en ataque fue un tiro de márbaro de falta muy lejos yo alex te pregunto porque al final conocemos un poco al faro yo por ver algo destacable repito no soy el máximo defensor de al faro el equipo la semana pasada jugó muy bien con un 4-3-3 y está y ayer pues jugamos a defender y a salir al contra qué opinión te merece eso de al faro quiere decir lo ves como un entrenador muy defensivo o que ha sabido adaptarse al rival ayer tiene la excusa del hándicap de la lesión de tu jugador en el inicio del partido que te rompe como tú has dicho el trabajo de la semana y el esquema con los que con lo que ha salido hizo un cambio que yo no me esperaba se pasó al 4-4-2 y funcionó pero están preguntando por el chat si jugar 4-4-2 la semana que viene yo diría depende porque si es para ponerme a álex y a pedro león en punta pues casi mejor que no y si me pones a carrillo y a pedro león en punta pues casi que tampoco para eso yo jugaría antes con un 4-2-3-1 con loren por la izquierda en la derecha para carlos pedro león en la media punta de enganche y arriba carrillo si está carrillo para jugar y luego lo del 4-3-3 es que no lo veo yo creo que al farol perdón que te interrumpa yo creo que al farol no veo pero león de media punta cuando ha podido no lo puede estoy estudiando posibilidades mías no de al faro y de hecho ayer hizo mucho en cambio en la rueda de prensa de que pero no estaba jugando fuera de su sitio y lo dijo varias veces es decir para al faro y supongo que también para pedro pero será el primero que le pida jugar en banda porque pero está acostumbrado a poner centros y tal y probablemente eso sea lo que pedro realmente él quiera y donde pueda jugar jugar mejor pero bueno yo sabes que también yo soy muy fiel defensor de 4-3-3 creo que en esta categoría jugar con tres centrocampistas es la clave para poder contener sobre todo a los equipos que tiene mucho físico y no vender rápido la línea de depresión que ofrece el centro del campo y bueno sí que es cierto que ahora mismo pues tenemos un pequeño problema ahí por las lesiones por las bajas por lo que se han ido también lo haremos un poco después de quién va y dar un pequeño apunte hablando de centrocampistas que tomás pina ha sido elegido mejor jugador del partido en nuestra votación con el 50 por ciento de los votos es decir por fin creo que estamos viendo a un tomás pina con el estado físico si me ha hecho un poco de spoiler ahora lo pondremos pero sí y por sacar un poco de lo que estaba ahí hablando de del tema de la defensa y demás yo saco estos datos que bueno que viniendo de donde venía el real murcia no ha perdido ningún partido en este mes de enero tres empates y una victoria 6 de 12 puntos es verdad algunos rivales han sido que se le podría haber ganado y tres goles a favor tan solo uno en contra lo que decís por el chat muy poco gol pero verdad que por lo menos no nos están marcando gol y manu garcía de hecho está un nivel altísimo es que hay que decirlo manu garcía al principio de prueba se le criticó proyecta así que pues hay otro dato que dio gregorio león es que los cuatro partidos anteriores al parón nos habían marcado ocho goles y en estos cuatro partidos después del parón nos han marcado un gol así que bueno está interesante lo que decía juan santos vicente de oye la semana que viene en casa quizá veamos un real murcia más parecido al último partido en casa que no al del córdoba claro de lo normal porque san fernando sí que es cierto que ahora mismo lo tendremos que considerar al córdoba como un rival superior al san fernando como un rival directo de hecho tenemos un mes de febrero en el que por mi parte vamos a enfrentarnos a rivales directos como son san fernando alcoyano castilla intercity si no recuerdo mal es decir son equipos que tienen nuestros mismos puntos no que tienen 10 12 puntos más como tenía como tiene el córdoba así que yo creo que como estamos hablando antes sí que es cierto que tenemos 6 de 12 en enero las sensaciones sobre todo en defensa son buenas sin ataques no tan buenas pero en nada que tratemos de enchufar unas cuantas de que loren pueda desequilibrar por la banda izquierda igual que lo hace rojas por la banda derecha y tengamos más apertura más posibilidades más centros para que carrillo pueda rematar y sobre todo que recordemos que carrillo ha estado fuera nada más que puede jugar el partido contra el etipe y el resto de partidos porque ayer carrillo prácticamente no estaba así que sí que es cierto que hemos jugado y bueno rodrí ya rodrí no se cuenta así que así que es cierto que realmente con delantero centro posicional como como lo que pedimos a un delantero centro con este esquema no hemos tenido prácticamente en enero así que con un poco de suerte un poco de desborde que se acierte con el delantero centro suplente que yo creo que va a ser en un estilo a carrillo tipo grande para poder jugar con un punto o si no se ficha sería un jugador que puede jugar también de extremo pero yo creo que va a ser más punta si se acierta con eso y trae 23 medio centros que muevan muy bien el campo que tengan físico sobre todo pues yo creo que podemos ver sobre todo febrero es para mí el mes clave febrero te enfrentas a cuatro equipos que si consigues buenos resultados contra ellos no sólo vas a alejar el descenso sino que puedes acabar el mes igual o mejor que estabas a 8 7 65 puntos de playoff y ya la recta final de la temporada mirar un poco más hacia arriba pero ahora mismo no podemos decir nada yo he puesto ahora lo que lo que adelantaba antonio por cierto siempre recomiendo que vital de fitness es el que patrocina el mvp así que cualquier expedido relacionado con nutrición deportiva suplementación deportiva podéis hacerla en la página web de vital de fitness o bien en su local que se encuentra en alcantarilla y es que tomás pina ha tomado ha ido mucha vital de fitness porque empezó la temporada renqueante álex y es que ayer fíjate en un centro del campo con sólo dos jugadores que no eran los tres de los partidos anteriores sino que sólo dos y es que en el minuto 80 y tantos estaba presionando arriba y lo estábamos comentando ayer por whatsapp a mí me sorprendió muchísimo la presión el movimiento la actitud del jugador incluso también el último pasado en el último partido también hizo una actuación buenísima va con la flechita hacia arriba y lo está notando el equipo el equipo ya no se cae tiene ahí solidez defensiva tiene apoyo coberturas ayudas en las defensas también tiene presión en la primera línea de presión a veces se adelantaba pinta también a presionar cortó mucho juego del rival y pues bueno pues es un jugador que hemos recuperado y quiero decir otra cosa también el tema de ayer de el 4-4-2 ayer se puede decir que jugamos sin delanteros porque como comentaba antonio en la primera parte álex rubio no tiene altura no tiene cuerpo no tiene envergadura para zafarse con los defensas para pelear contra ellos se lo llevaban cuanto querían y cuando puso a pedro de segunda punta pues no es un delantero entonces luego salió carrillo pero carrillo este partido no estaba bien no estaba bien físicamente y se le notó porque es un jugador con una actitud y una garra que es que le mandas cualquier te le mandas una una nevera y te la baja con el pie como siempre dice antonio y ayer no ayer los dos los divididos pues no ganó ninguno no estaba bien entonces jugando contra el córdoba que es un grandísimo equipo de playoff y nosotros jugando sin delanteros pues pudimos hacer un partido que no nos marcaron y pocas pero alguna ocasión tuvimos de darles un susto yo me voy a usar si no me río porque en el chat hay mucho debate claro nosotros estamos viendo con un poco el punto positivo hay gente y ojo totalmente entendible que en el chat no lo ven tan positivo pero es lo que yo más o menos reflexión ayer en twitter al principio de temporada te dicen el real murcia va a jugarle así al córdoba cuando el real murcia parecía que iba a tener una mejor plantilla que el córdoba o por lo menos íbamos a tener la misma pero es que hoy en día hay que reconocerlo el real murcia es un equipo de mitad tabla y el córdoba es el tercer mejor local del grupo era el tercer equipo del grupo quiero decir el cordón es un equipo sí pero hay que verlo positivamente porque si ayer estando la delantera tan mal como estuvo en poco que recuperemos a carrillo y porque álex junto a carrillo es otro futbolista es un jugador rápido habilidoso ratonil que cuando tenga a carrillo apuntalando bajando los balones y distribuyendo el juego alex crece con él cuando juegan los dos juntos lo recuperamos pero si tú dejas a álex de nueve referencia pues está perdido entonces yo soy optimista yo pienso que a partir de que carrillo se vuelva a estar en forma otra vez vamos a tener una buena delantera para jugar con 4 4 2 y como dice antonio si vas a jugar con el 4 3 3 porque vengan medio centros o se recupera de la rea pues bueno pues allí también tendrás de 9 a carrillo que también es un jugador que sabe jugar así pago está comparándonos con el castellón a ver el castellón es que tampoco es muy normal que tener castellón quiere decir ojalá nosotros pero hoy lo hablaba con antonio a mí lo que más me envidió del castellón es que es muy muy rápido en romper el 0-0 y ojalá nosotros fuéramos así pero es que realmente esta categoría hoy das a la casualidad de que hoy tanto ibiza como castellón marcan mucho y muy rápido pero no es lo normal eso es la categoría el principal problema de esta categoría es que tiene que ir súper enchufado desde la pretemporada y realmente nosotros hemos sufrido mucho desde el primer momento porque la preparación probablemente no haya sido la mejor una vez que ya o los otros equipos te han sacado como un poco de margen un poco de derecho en ese ámbito de saber jugar a saber a lo que juegan tener físico óptimo estar preparados tener automatismos luego ya pues es muy difícil recuperar ese terreno pero bueno yo no quiero tampoco ser muy agorero y voy a leer nada más que voy a hacer la misma reflexión que ha hecho jorge muy mal se tiene que dar al faro yo creo que aunque lo haga muy mal para no ser nuestro entrenador hasta final de temporada y ahora mismo la verdad es que yo creo que le hacemos un flaco favor a todo el mundo simplemente criticando y hablando de que no sabemos jugar y que jugamos mal sí que es cierto que podemos dar una opinión y quien a lo mejor no sea aislada pero se puede opinar varias veces y criticar desde la parte más constructiva pero yo creo que ahora mismo el real murcia debe de empezar a construirse o debe de seguir la racha de manteniendo la defensa y ya está y también le digo la gente que pedía salmerón por ejemplo si ayer el partido de ayer lo tenemos que dar con salmerón yo creo que es que no tiramos ni una vez a puertas pero no sería todas las semanas así así que yo creo que debemos de estar más tranquilos esperar y ya al final cuando termine la temporada tendremos que decidir y ahí sí que podemos opinar oye por el chat le gusta el morbo tengo apuntado el último y pasamos al tema fichajes que no nos lo dejamos si es lo que nosotros también lo que más nos gusta pero pero bueno mira la primera intervención de quique destacando tanto tomás pina como márbaro que nos comentó un chico de córdoba que dijo que bueno es vuestro 3 y el 3 era márbaro o sea que desde fuera a márbaro se le ve como increíble y aquí lo tenemos puesto no verdad que últimamente está increíble que el partido de ayer fue pero aquí lo teníamos puesto como colgado no de del puente y está resurgiendo y de qué manera ahora comentaremos que le han traído competencia pero os quiero preguntar alex debutó loren más o menos lo que preveíamos 20 15 no estaba para mucho más y lo puso por detrás de carrillo no sé es verdad que lo hizo bien porque provocó falta pero pierde un poco el desborde no si no está en bando por partes primero es responderle a chatínica con cariño que dice que al murcia no sé si se refiere ayer te respondo si dices que te refieres ayer que le faltaba ambición yo discrepo un poco contigo porque vi a un real murcia que en fase del partido le estuvo jugando de tú a tú al córdoba aunque no teníamos la capacidad arriba de resolver y de crear ocasiones de mucho peligro pero yo vi al murcia que aparte de defenderse también cogía el balón y buscaba las bandas y buscaba subir lo único que claro ante los delanteros que teníamos pues no podíamos transformar esas 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 llegadas del equipo murcianista y luego lo que me dice es de baró baró fue un cambio yo lo hubiera metido incluso un poco antes y fue clave por lo que estuvo jugando ahí en la en la segunda punta oxigenó muchísimo al equipo esas cada vez que cogía el balón y le hacían una falta arañábamos unos segundos al crono y hacíamos que el equipo pudiese salir de atrás y tomar un poco de aire entonces su aporte fue buenísimo de hecho bueno se nota que ha venido al cien por cien y es un jugador que yo espero que bueno que al faro si entrena bien pues lo ponga en su banda izquierda y ahí podemos tener un jugador muy interesante ahora el problema la estrategia del real murcia muchas faltas y hablamos de del pasado reciente sacamos muchos córner muchas faltas y no encontramos remate o hacemos unos remates disparatados quitando la jugada ensayada que hicimos en la primera parte un saque en corto de pedro león que le pasó a rojas rojas buscó la esquina del área y disparó a puerta un disparo peligroso quitando esa que me sorprendió pues no ve yo al murcia que no te digo que no trabaje la estrategia pero si la trabaja pues no la sabe ejecutar en los partidos me gustaría ver más estrategia en el real murcia y más peligro en las jugadas a balón parado teniendo a carlos rojas y ahora loren burón que son dos futbolistas que te van a sacar muchas faltas laterales muchas antonio si a ver yo creo que eso siempre hago que algo que hay que hacer mucho hincapié creo perfectamente que el tema de las faltas yo creo que debe ser más trabajado sobre todo por porque creo que tenemos un problema y es que sí que es cierto que cuando se van a poner a lanzar los lanzadores por ejemplo se pone normalmente marc y pedro león y sobre todo para me parece que acaban de decir que se ha lesionado va bien y en el san fernando nos dicen que está cerca de que salen la tarjeta y está percibido pero liu lateral de san fernando salga lesión si tanto tanto carlos blanco como visto ruiz del san fernando están apercibidos que son piezas clave si le sacan amarillas no podrían jugar y va bien y también así que y yo estaba siendo creo que titular indiscutible desde que salió del alcoyano así que bueno como va comentando el tema de la yo no quiero ser muy repetitivo porque prácticamente creo que cada programa lo digo y no veo ninguna mejora hay que mejorar un poco más las jugadas o balón parado tenemos dos centrales como pueden ser o marcos mauro o andrés lópez o alberto o rofino que esos de esos dos jugadores siempre y cuando jueguen dos por supuesto a la hora de rematar son bastante bastante potentes ya estamos viendo sobre todo de los despejes tenemos al carrillo que mide más de 1 90 que también es muy buen rematador tenemos a tomar espina que últimamente está ganando prácticamente todo por alto así que yo creo que debemos de aprovechar un poquito más eso ese tipo de jugadas dicho esto espero que contra san fernando veamos una mejor versión y así poquito a poco porque sí que es cierto que los entrenadores yo he visto entrenar a pocos entrenadores pero normalmente lo que he visto es que cuando entrenan las jugadas a balón parado es porque ya tienen muy muy estabilizado lo que es el juego del equipo la jugaba salón parado es algo como residual que normalmente se marca la jugada y ya pues que salga lo que salga así que ojalá ir viendo mejor ahí pero bueno yo creo que lo principal es ver una mejora en el juego que yo creo que estoy seguro de contrarse a fernando vamos a verlo que por cierto ya para terminar empezamos con temas fichajes para mí está poniendo mejores balones marvaro que pedro león cuando marvaro en la segunda parte puso los balones lo hizo mejor que pedro león y eso ya ya llamativo pues bueno quiero cambiar de tercio pero antes yo estaba ayer las 8 de la tarde una hora buena que ya te va entrando algo de hambre estás en tu casa partido como visitante alex parson que te puedes poner encima de la mesa no typical la almendra horneada tradicionalmente con sabores tan intensos como vinagreta barbacoa las favoritas de riquelme parmesano mis favoritas y de hecho vamos a dejar un enlace en la descripción ahí en los comentarios para que vayáis a su página y si queréis pues probarlas pues les hacéis un pedido de hecho nosotros vamos a hacer ahora un pedido los de fan real murcia que tenemos una cena de empresa y haremos un pedido entre todos para que nos lleguen nuestras almendras por el chat son muy cabrones dice plizzi que si esa casa llega no typical que eso llega no típica llega a todos lados esteban hace muchas cosas y recordamos que el anuncio favorito de jorge así que ahí está mira antes de entrar al tema fichaje que pago murcia está preguntando contar una novedad para la gente que está aquí no crear un poco más de comunidad hemos creado un canal de disco en el que vamos a dejar enlace en la en los comentarios también en las descripciones de los respectivos vídeos de youtube spotify y podéis entrar entrar porque tenemos un chat privado de los que queramos entrar para pues eso comentar partidos noticias lo hay un apartado en el que salen noticias del real murcia noticias de la primera federación no tener un poco más esa esa base crearnos eso sea un poco más de familia y que no sólo estamos aquí una hora a la semana sino que durante cualquier momento escribamos un chat no al final es un foro para que vayamos hablando y también se pueden hacer el día de mañana llamadas etcétera o sea que os invito a que entréis a discos ya somos unos poquitos y hoy lo hemos anunciado para que entréis y forméis parte de esta familia así que nada vamos a lo bueno tema fichaje lo que le gusta a la gente el salseo y la pregunta por aquí pregunta por aquí pago a ver si encuentro el el mensaje vale cuántos jugadores siguen de año que viene o se fichará otra vez 200 pues mira hoy hacía las cuentas con antonio si suena y viene lo que suena podemos estar en torno a unos 32 fichajes lo que va de año una barbaridad 32 fichajes plantilla y medio si en torno 30 32 por ahí va a estar la cosa es una auténtica locura y bueno ya las sensaciones que da es que vamos a tratar de fichar de poner algunos las piezas que quedan ahora más o menos y tratar de acabar la temporada como se pueda a ver por eso tampoco creo que esta temporada se le puede exigir mucho más al equipo en cuanto a juego pero un poco más adelante así que cuando llegue el momento de que podemos exigirle vamos a tener que conformarnos con la posición que tengamos así que sí que es cierto que la labor quizá de la dirección deportiva sobre todo no ha sido la más adecuada también entiendo que al comenzar el nuevo proyecto y al verse con capital bastante grande se ha tratado de invertir y de mejorar cualquier posición pero como hemos visto no siempre necesitas traer a jugadores contrastados o jugadores con una trayectoria para para que te rindan en el caso por ejemplo del antequiera que son jugadores sobre todo de segunda red federación está haciendo todavía fichajes de tercera federación segunda federación y está rindiendo muy bien y hoy la han competido al castellón en muchas ocasiones de partido han tenido y tal pero por ejemplo ese es un ejemplo a seguir y aquí vemos el fichaje de juan micarrion que yo creo que es muy acertado ha jugado poco en los últimos 4 o 5 partidos con con oscar cano en el sabadell de hecho este menos ni un minuto sobre todo porque primero juan me dijo que se quería ir quería seguir avanzando es un jugador relativamente joven tiene 26 años renovó espero hasta los últimos momentos en verano para renovar con el sabadell esperando ofertas al final no recibió ofertas que le gustasen y al principio de enero yo creo que viéndose como con posibilidades de fichar por otro club pidió que se quería ir y oscar cano ha preferido poner a tony herrero que también es un lateral muy bueno que es del amor y bien del año pasado no sé si alguno lo recordará por delante de juan me así que yo creo que es una buena pieza sobre todo un jugador que yo creo que acepta que va a tener no va a tener muchísimos minutos sobre todo por cómo está el estado de márbaro pero va a tener alguna oportunidad seguro es un jugador que puede jugar incluso como doble lateral teniendo a márbaro quizá un poco por delante y juan me un poco por detrás como jugó por ejemplo coto y josé ruiz en los últimos minutos contra el baleares y creo que puede ser interesante a ver necesitamos un lateral izquierdo desde desde julio y lo hemos conseguido ahora así que viendo así ojalá fiche en de este tipo perfiles de este tipo que yo creo que puede rendir muy bien en la categoría y si es cierto que con mí es uno de los fichajes más baratos que hemos tenido ya no sólo en este mercado sino en toda la temporada o sea viene descendido con el sabadell y tampoco crees que cobra mucho no llega no llega ni a las cifras de jugadores como pueden ser pues obviamente como loren no cobra cobra mucho menos que loren de hecho recomiendo nosotros los reposteamos nuestro perfil en un análisis de módulos que controla bastante lo que es el mercado de primera red al final parece que no estaba jugando en el sabadell por el hecho de que el entrenador de ahora el sabadell está bueno estaba prácticamente descendido ahora está resurgiendo y el entrenador de ahora del sabadell prefiere construir desde la defensa entonces juan micarrion como habéis podido ver en algunos vídeos tiene una gran internada en ataque muy buen disparo perfil márbaro pero incluso parece que un pelín más ofensivo entonces claro cuando un equipo está abajo pues prefiere no al final resguardarte con un lateral más defensivo pero álex lo que no te pido que hablemos de juan micarrion porque yo no lo he visto salió un golazo que nos marcó el año pasado pero sí que parece que el real murcia necesita un lateral izquierdo suplente por si se resfriaba márbaro y luego es un jugador de la categoría que pues lo que pedíamos no fichajes que el año que viene podrían incluso quedarse lo hablábamos el año pasado al principio de diciembre precisamente cuando márbaro no estaba dando su mejor versión antes de que empezara la rescalada baró independientemente de que sea un jugador que tiene mucha proyección que lo esté haciendo mejor o peor necesita primero competencia para que pueda mantener ese nivel y él no se sienta titularísimo y que se lo gane en el entrenamiento pero también necesita un recambio porque acordémonos que justo cuando algo estaba empezando a jugar mejor que estábamos señalando su mejoría una jugada a finales del partido que recibió una falta que parecía que se podía haber lesionado y se nos pusieron de en la garganta porque no tiene recambio natural entonces esa posición hay que reforzarla sí o sí y hablaban hablaban de delantero un delantero malas noticias parece que estaba ya lo soltó un poco la primicia el otro día aquí ángel garcía no la de gastón vallés delantero que la está rompiendo con el vélez en segunda red que parece que iba a salir camino al eldense y eldense a su vez lo iba a ceder al real murcia porque felipe tiene buena relación con la directiva del eldense que pasa que parece que gastón vallés se va al español antonio entonces al final se nos cae un pedazo delantero que eso venía con la flechita para arriba era sus 23 y era compatible no con lo que ya podemos tener exacto el problema principal ha sido el tema de que al final se ha metido por medio el español y creo que claro el jugador tendrá incluso posibilidades de jugar con el primer equipo si lo hace muy bien en el filial que final también está en segunda refederación así que según apunta ángel garcía pues puede ser que esa opción esté bastante descartada porque ya hoy por ejemplo gastón vallés no ha jugado con el vélez porque ya ha rescindido falta que se haga oficial y a partir de ahí pues tendremos que ver exactamente qué delantero van a traer hay muy poco tiempo supongo que habrá más más opciones aparte de gastón vallés pero ahora mismo yo creo que con la baja por ejemplo de sergio navarro y de sergio santos debe de traer un su 23 a no ser que tenga la plantilla corta porque si tiene 22 fichas estamos hablando de que tiene dos fichas libres esas dos fichas libres pueden actuar como sus 23 que no las estás cubriendo es decir las fichas libres pueden actuar como como recambio de jugador sus 23 que no estás cubriendo no sé si no sé si me explicado bien así que tendremos que ver si se decide por fichar senior por sus 23 ahora mismo yo creo que el club podría fichar lo que sea pero claro hay que ver que no se pague relativamente mucho de que tenga pena con la felicidad para arriba o que aunque no haya jugado mucho con su equipo que que sea un jugador que tenga físico y que esté contratado en la categoría como puede ser por ejemplo alex lópez que como comentaba antes el jugador del alcohol con que ha sonado que está aparece ahí debatiéndose entre el real murcia o salir al extranjero el jugador quiere quedarse en españa y está apurando las opciones hasta el último momento creo que veremos ese tipo de jugadores a mí me gustaría verlo jugar aquí porque creo que tienen físico tienen una edad adecuada y nos pueden rendir bastante bien preguntan por el chat hugo sanz rescindió se marchó al obrínse y hoy ha jugado ya 15 minutos también preguntan que qué va a pasar con sergio santo sergio santo se está buscando una cesión desde hace ya unos cuantos días unas cuantas semanas y me apura pero ahí está yo supongo que estará al caer se hablaba del mérida el mérida el viernes anunció un fichaje pero no fue sergio santo así que nada el jec lanico barriendo para casa estaba recomendando a la jeto es que está ahora bueno parece que está ahora en lumancia a ver yo creo que no desconozco cómo está la jeto hoy en día yo recuerdo cuando estuve aquí en la región pero no sé creo que el real murcia de hecho esto también hay que hablarlo aunque entremos ahora en el en el apartado de los mediocentros parece parece que lo que se está buscando son jugadores de la categoría porque se está excepto alex lópez se está hablando de muchos jugadores de primera red incluso gastón vallés que venía de segunda red así que nada alex te pregunto porque yo tengo la corazonada de que a ver con esto que con antonio tuve un cruce de palabras yo pienso que tienen que venir dos centrocampistas pero a mí me huele que por lo que dice al faro y porque lo mismo el mercado está como está yo no descartaría que sólo llegase uno bueno es que depende de cómo quieres jugar al faro si quieres jugar el 4 3 3 tienen que venir dos y se puede limitarte solo a uno y es más uno defensivo y otro más ofensivo pero también depende tú imagínate ahora no tienes centrocampistas y ahora estás jugando 4-4-2 tú supongo que este domingo jugamos 4-4-2 bueno es que tampoco da tiempo si es que el mercado de fichajes acaba ya el jueves sí que de hecho no sé si quieren que lo hagamos por el chat pero si me vuelvo loco el miércoles por la noche me voy a la puerta del estadio enciendo las luces del coche y me con la última hora de del de de las oficinas de del real murcia yo pasaré a las oficinas y te iré diciendo cosas bueno si va así si va tan elegante como hoy se piensan que era un representante si no oye no no es coña lo decimos medio en coña pero vito a mi casa mi casa lo decimos medio en coña pero el tema de de hacer un directo especial el 31 si viéramos que pasan que faltan cosas por por hacer porque si está todo hecho no pero si faltan cosas por hacer pues lo mismo lo hacemos oye dar también la gracia a la gente que está entrando al canal de disco darle la gracia porque hemos puesto el chat y te está entrando lo recordaremos más a menudo y vamos a hacer también tipo votaciones pues tipo lo que estoy diciendo no oye apetece un directo el día 31 pues ahí hacemos una encuesta y la gente a qué hora le vendría mejor y demás o sea que nada si queréis partícipe y de entrando vale pues jorge dice que entrará en los próximos capítulos gustavo pide directo la gente está enchufado preguntando también el jaclanico cuánto tiempo tiene lo de la rea no se sabe esperemos que no sea muy grave pero eso cuando el jugador se queda en el banquillo y trata de esforzar y tal y se ve andando normal no creo que tengamos mucho más los que están poniendo eso por el chat por dios que se relajen un poco bueno lo que te iba diciendo que si está andando por ahí yo espero que sea que sea poco no porque si tú te ha rompido un cruzado o si te tocas el menisco o algo ya te digo yo que en el banquillo no te quedas te vas corriendo al hospital te vas corriendo a que a que esté el médico contigo etcétera etcétera así que yo creo que el club no creo que de ningún parte normalmente son de los partes antes de los partidos por si hay alguna sorpresa de algún jugador que se queda la convocatoria así tendremos que esperar a ver qué dice pablo al faro en rueda de prensa ya supongo que el viernes así que veremos han entrado yo no sé si han entrado bots o qué coño ha entrado que estamos poniendo ahí cosas explícitas por el chat menos más que tenemos a nuestro moderador explícit que ha cortado ahora el chat sólo hablaréis los suscriptores no os preocupéis es que está entrando la gente no sabemos por qué cosas de la fama no que ya estamos creciendo demasiado y ya están entrando desde fuera pues tema fichaje entradas salidas lo dicho a día de hoy no sabemos pues es que cambia todo tanto es hablar por por hablar no sé si queréis hablar algo del tema fichaje o hablamos de una sal al izquierda sí bueno el pasado día de entrevista en el barranquillo con ángel garcía cazurreando no pude estar en directo de hecho yo me enteré a las 12 de la noche que había sido el programa es que estaba de mudanza trayendo cosas a la nueva casa y entonces pues bueno me enteré lo estuve viendo a esa hora y yo que me quedé petrificado cuando nos estuvo explicando ángel que la dirección deportiva recio no había traído a ninguno de los entrenadores de hecho que ni eran sus preferencias él quería haber traído otra serie de entrenadores los trajo la familia de moreno y eso es terrorífico quiero decir se está llevando recio todos los palos y se está fallando en en la contratación del entrenador como fue uno al principio también fichajes claves los están trayendo la familia moreno y entonces eso es culpa bastante a recio porque recio es el director deportivo pero llega el jefe y dice no no tú quieres tener entrenador no vamos a tener este otro quieres traer a este luego para suplirlo no 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 vamos a traer al faro entonces claro no están o no han dejado trabajar a recio lo han mati ha dado y ahora lo han quemado porque lo han echado directamente a los leones y recio está quemadísimo porque aparece como el máximo culpable y realmente no tiene tanta culpa como yo pensaba entre comillas está el problema de él de aceptar eso ya pero yo te contrato a ti y tú me dices una cosa y yo te digo no 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 vamos a hacer tweets pero vamos a salir con la ventana boca abajo que para eso te pago pues tú tienes que salir con la ventana boca abajo porque yo te lo he dicho hoy hay patrón no manda marinero y está claro lo que ha dicho onda regional tres fichajes a ver a simple vista delantero y dos centrocampistas no hay mucha pérdida uno más de corte defensivo y otro más de corte creador como puede ser y si gómez así que yo creo que son decisiones acertadas y si vienen dos centrocampistas yo creo que se abre la opción más que evidente de que vamos a jugar 4-3-3 de hecho que avanzón parece y parece que lo tiene casi hecho con la punfe se nos ha caído acto en valles o sea el único que del que ha sonado que parece accesible a esta hora es el centro campista el lugo los demás se habita tulay parece que es de los que han sonado yo no creo que también antonio pachico que es un centrocampista de cerca de aquí no será de crevillente o así que está jugando en el albacete cantera de si no recuerdo más del villarreal b que también es un jugador tipo creativo de hecho creo que metió cinco goles en su año con el villarreal vempira real federación cuando ascendió así que creo que podría ser interesante si eso sería una cesión y también al el lópez tanto al el lópez como la ser de la ser de del mirandés que la ser sería sus 23 así que vamos a ver si quieren recuperar con sus 23 y ya en cuanto a delantera una vez que gastó en valles se ha caído la verdad es que nos quedamos más bien sin ideas porque no ha sonado absolutamente nada no ha sonado lo suyo sería que recio tuviera la recámara seguramente tenga algo bueno vamos a algo de casi de última hora no la entrevista de rodríguez ríos ángel garcía la ha subido en la web de inforruis vivo a simple vista esta es una de las primeras partes que ha salido a eso del mediodía a ver con todo cariño sin faltar el respeto a nadie pero que soy el primero que piensa que el real murcia necesita una ciudad deportiva como el comer pero como el comer de hecho felipe ya ha dicho que quiere que de cara a la próxima temporada si no entera unos cuantos campos ya tengamos pero que un tío que cobra más de 200.000 euros al año por temporada más de 200.000 se queje porque tenga que irse a san pedro el pina del no sé no sé no sé sé alex no sé qué opinas tú a mí esto es lo que te he dicho lo que te he dicho antes si tú vives en madrid y juegas en el real madrid tienes que ir a entrenar a la ciudad deportiva del madrid como mínimo vas a tardar entre 45 minutos o una hora y 45 minutos si vives cerca pero una hora no te la quita nadie entonces es tonterías es una excusa por rizar el rizo porque como se quiere ir pues está provocando esas fricciones para que el técnico diga anda vete porque antonio lo que comentábamos tampoco que mal o sea no sé porque él dice como que en el en el equipo como que se negoció pero que más campo hay por aquí cerca lo único que se me ocurre sería la torre pero que la torre también es propiedad de pinas de la arena y el club ya ha entrenado ahí de hecho el club ahora mismo está entrenando un par de días dos tres días a la semana en el estadio yo creo que precisamente por eso porque también facilita el trabajo de alfaro porque tiene la oficina más cerca facilita a los jugadores que iban en murcia de hecho hay algunos jugadores bastante que viven por la torre por esa zona porque saben que entrenar muy a menudo ahí pero vamos yo creo sinceramente y no me quiero extender mucho con rodri porque creo que hay opiniones para todos los gustos y yo puedo tener una opinión y otra gente otra creo que sin este ser probablemente el objetivo de la entrevista que le han hecho ruiz vivo y ángel garcía a rodri es lo que más ha destacado porque realmente pone algo como una excusa que tiene pinta de que no sea muy creíble la verdad porque tú cuando vienes al real murcia yo supongo que cuando llegue tu primer día o cuando vayas a fichar te expliquen un poco y que te digan que cobatillas no está que hay dos opciones o te vas a entrenar al artes carrasco a lorca como hicimos el año pasado la temporada pasada que algunas veces nos fuimos a entrenar a la lorca y tiene que coger una hora el coche y lo dice esta tínica también a pinatar arena en la época de adri iban a veces hace útil pero no me voy a comparar un campo como el de su ti con pinas de arena que eso es una suite son cinco tres cuando yo fui a ver el martes el amistoso o sea el césped está mejor que el del enrique roca incluso sea instalaciones gimnasio al lado zona de oficinas para poder entrenar específicamente vídeo con él con el equipo saber pero yo es que la verdad es que eso es lo que a mí menos me ha llamado la atención de usar de lo que más me ha llamado la atención de esta entrevista porque creo que y también quería que hay jugadores bastante quemados porque tengan que hacer ese trayecto me sorprende pero si es que es lo que dice vea también dice hay gente que tiene que irse a cartagena a caravaca todos los días ganan mil mil doscientos mil quinientos que la gasolina te con el medio sueldo me estás contando no sé muy raro todo si os parece vemos la segunda lo de la que ha dicho la segunda parte mucho texto lo sé pero lo más destacable antonio alex es que no va a jugar por una cláusula del miedo que le ha metido el real murcia no va a jugar la segunda vuelta y no va a volver a murcia me parece bien porque nos hemos ahorrado dos goles en contra ni cotizado yo creo que hay el murcia estuvo bien y bueno si encima de todo tienes que tenemos que dejar irte eres uno de los mejores delanteros de la categoría pues que menos decirte que me ponga una cláusula de que no va a jugar por lo menos contra mí de todos los goles que quieras por ejemplo al melilla que podría haber metido todos los goles que hubiese querido no por por hablar de un rival que se me ha venido a la cabeza que juego hoy contra ellos y luego dice que le dijo textualmente al faro que aunque jugase como titular y metiese tres goles cuando terminase el partido él iba a seguir queriendo irse es decir tú eres entrenador estás preparando tu esquema de partido tal y el día antes del partido viene el jugador y te dice que le da igual jugar o no que si juega va a tratar de meter el máximo goles pero cuando termine el partido él va a seguir queriendo irse pues no sé tú qué harías álex que hemos hablado antes a ver yo tengo una máxima y es que la gente no es tonta al faro no es tonto al faro sabe exactamente con todas esas declaraciones de rodrí que el jugador se quiere ir y que te va a estar armando bulla metiendo gresca y te va a estar dando por saco hasta que consiga su objetivo que es irse son excusas tontas que hay que poner porque se quiere ir y tiene que poner excusas y ha tirado esas cosas como podría haber tirado de otras pero lo de realmente tú te crees que si rodrí no se quisiera ir estuviese jugando titular fuese el máximo goleador del equipo le importaría tardar una hora en ir a entrenar pues yo creo que no y además cuánto tiempo entre en esta gente dos horas tres horas y a casa y es lo que está hablando con javi esta mañana digo tú eres un jugador sales a las te levantas a las ocho y media desayuna tranquilamente a las nueve y media sale de tu casa para el entrenamiento el entrenamiento a las diez y media llegas a la vida apenas de arena a las diez y cuarto te preparas te pones tu botita entre que sales y tal y tal empieza entrenamiento a las doce y media una termina tu entrenamiento vuelves a casa y a la hora de comer está en tu casa y tienes la tarde libre la verdad es que y te embolsa más de 200 mil euros que hay que decirlo que no creo que no es el jeclano claro es decir yo creo que aparte a raíz de todo esto yo creo que interviene un tercer personaje por así decirlo de este cuento no lo estoy llamando personaje sino porque me ha salido la palabra un tercer miembro de este triángulo amoroso que josé juan romero que no hizo para nada bien yo creo que rozando la falta de respeto con sus comentarios diciendo que rodri estaba haciendo todo lo posible por salir del real murcia y volver a ceuta cuando rodri todavía era contractualmente jugador del ceuta del real murcia y diciendo que rodri necesitaba al ceuta y el ceuta necesitaba rodri así que eso unido a pues lo que rodri le dijo al faro yo creo que blanco y en botella tontos no somos como iniciales y también por el chat no lo hemos comentado porque ya queda un poco lejano de cara fue el viernes tema de arturo que finalmente no no viajo a ver tema arturo está afirmado por el ibiza de hecho romo pues como josé juan romero en rueda de prensa también dijo que le gustaba mucho no fue tan directo pero romo es mucho más respetuoso y dijo que le gustaba mucho arturo que podría ser una opción etcétera etcétera pero qué pensáis de qué pensáis una del rendimiento de arturo 2 de su marcha y 3 del tema del viernes yo creo que el tema del viernes creo que al menos lo que estamos de aquí creo que estamos de acuerdo en que un jugador que está en otro equipo no puede viajar pero es un jugador que firmó por dos años más uno un jugador de la casa a mí el rendimiento me ha dejado muy muy frío muy frío aunque ha jugado poco y fuera de su posición álex efectivamente es lo que acabas de decir es que estamos hablando de un arturo que es un mejor rol es el de media punta o pivote ofensivo y lo estamos poniendo de medio centro lo estamos poniendo de extremo y yo pocos partidos lo he visto jugar en la media punta entonces alex perdón alex tú hay que ser algo tú no se acaba de suscribir así que tocayo y darle muchísimas gracias sigue alex pero pues como iba diciendo que no ha estado jugando en en el rol que a él le gusta tener en el equipo y bueno no ha no ha tenido tampoco buenas actuaciones en los en las otras demarcaciones en las que ha estado por eso se le ha relegado al banquillo y el jugador piensa vale no estoy rindiendo lo que yo podría dar pero tampoco me estás poniendo donde yo quiero jugar y donde yo te puedo aportar entonces para estar en el banquillo prefiero buscarme otro equipo donde realmente pueda jugar en mi puesto a mí arturo no lo puedo comparar ni con rodri ni con cualquier otro jugador como montoro o algo así primero porque arturo es de la casa y primero y segundo porque yo desde mi punto de vista considero que sobre todo en el tramo inicial de temporada se le ha dado las oportunidades suficientes a arturo como para poder destacar para mí en la mayor decepción de la temporada sin lugar a dudas ya no que haya jugado mal porque yo confiaba en que la segunda vuelta de altura iba a ser mucho mejor sino de que haya tirado la toalla porque al fin y al cabo tampoco somos tontos al faro dijo perfectamente y dejó claro entendimiento de que si arturo no jugaba que arturo era muy bien chico que no tenía malas palabras etcétera etcétera pero que al final al cabo quien estaba como titular era quien estaba entrenando mejor así que también dijo también dijo que entrenaba bien lo que pasa bien y otra cosa es que haya gente entrando mejor eso eso también es de destacar yo no estoy echando la culpa arturo ni mucho menos considero que es totalmente lícito considero que es totalmente lícito de que si tú no estás a gusto en un equipo y te permiten la oportunidad de marcharte para poder tener minutos a otro lado que veremos los minutos que tienen ibiza lo considero lícito creo que se le han dado bastantes oportunidades y el extremo izquierdo no es una posición que sea nueva para arturo de hecho en el racing precisamente con romo jugó mucho también en el banda izquierda en el levante en el castilla ha jugado en banda izquierda y yo creo que si un jugador es bueno te va a destacar ahí o en el otro lado así que me duele mucho por arturo sobre todo pero también creo que si en vez de ser de avarán hubiese sido de país vasco de pamplona nadie estaría montando los dramas que está montando porque el curso arturo se quiere ir es la sensación que yo tengo y yo por ya por poner también un poco más es un jugador que está pues embolsándose una buena cantidad de salario porque al final venía de segundo jugador que firmaste por dos años más un opcional entonces oye si no te lo quitas ya entre comillas en verano va a ser mucho más difícil quitártelo y eso también hay que pensarlo que al final es todo economizar por cierto tenemos un informador del partido del san fernando en el chat agc04 nos dice carlos blanco amarilla y no jugará la semana que viene contra el real murcia titular indiscutible carlos blanco en el centro de la que se vayan limpiando amarilla los del san fernando ruiz que lo entrevistamos en la primera vuelta también está percibido lateral derecho y va bien y así que si le sacan a maría los dos pues mejor que mejor pues chicos y os parece para ir terminando empezamos con bueno uno de los últimos temas que queremos tratar lo del plan de reestructuración hubo mucha negatividad no durante durante esta semana queremos dar un poco de calma quiero decirte en la justicia la justicia y mañana pues sale la sentencia y el plan de reestructuración perfectamente puede irse fuera pero yo por entrar un poco más dar un poco de esperanza es algo pioneros en españa ningún club deportivo ha propuesto este plan de reestructuración no hay jurisprudencia no se puede resolver todo tan rápido yo entiendo que tanto los rocas luna gustin y demás que por cierto felipe estuvo muy dolido en la entrevista que le hizo gregorio león van a muerte y es normal porque esa gente no es del real murcia a mí me jode porque yo sí soy del real murcia pero que esto no va que esto que porque alguien ponga un recurso luego esto es un proceso judicial y hay que decirlo es un proceso abreviado no no se va a ir a años es un proceso abreviado pero aún siendo abreviado no todo va tan rápido tonio pero sí sobre todo porque como tú dices que es pionero la jueza en este caso creo que era jueza sí dijo felipe tiene que estudiar primero el caso y sobre todo también las demandas que le están poniendo porque recordemos que la están agribillando a demandas de cualquier cosa de cualquier punto del plan y lo bueno que para cada demanda tiene un periodo de contestación una vez que la jueza dictamine sentencia sobre alguna demanda si la demanda no prospera todas las demandas que sean parecidas a esa demanda no prosperará automáticamente porque se incurre como él no sé cómo se llama el derecho y derecho pero es como repetición de lo del mismo acto que no se está incurriendo así que ahora mismo estamos un plazo en el que están saliendo demandas hasta debajo de las piedras la jueza necesita su tiempo probablemente habrá un periodo de si alguna demanda prospera de 10 15 días para que se subsane lo que esa demanda está pidiendo pero ahora mismo el plan de restauración sigue vivo no está muerto pero ahora mismo está medio paralizado sobre todo porque la jueza tiene que trabajar mucho esto la verdad es que sí que es cierto que hay gente que está mirando por su bolsillo y no por el gran munición también decir que salvo que esté yo muy equivocado pero estoy investigando un poco y así lo que diga la jueza se iba a misa no hay recursos de la decisión final lo es la sentencia entonces pues bueno no quedará yo creo que tampoco debe quedar mucho no sé exactamente cómo va esto porque depende mucho del día que lo presentó el club ya sabemos que no es lo mismo que se voten juntos para que el club luego lo presenta ante el juzgado entonces esto lleva unos tiempos no sé yo por escuchar a álex no sé qué opinas del tema de pues eso de que al final pues agustín roca luna o miren por sus intereses que en parte normal pero sobre todo en casa agustín se contradice un poco es que yo en parte entiendo su postura porque es una decisión económica y ellos quieren conservar el tema del valor de las acciones y quieren tirar abajo pues todo lo que está haciendo felipe moreno para poder conseguirlo porque ellos también saben y aunque no tengo la certeza me parece haberlos leído o escuchado que moreno ha llegado a unos acuerdos privados como de los accionistas para para que aunque se devaluase en esas acciones bueno pues ellos tenían un acuerdo privado en el que se les restituía el capital y eso no se ha hecho ni con agustín ni con enrique roca entonces claro ellos también están viendo que quién es son ellos mejor que nosotros ellos si nosotros no no sé si felipe ha intentado contactar con ellos para proponerles también el acuerdo o si directamente ellos no han querido hablar con felipe y no le han permitido llegar también a ese tipo de acuerdo en el caso de agustín ramos y gulian luna no han hecho ni el amago de poder poner el contacto en contacto con felipe para la renegociación de sus préstamos participativos que eso sería deuda del club y del tema de enrique roca todos sabemos que se ha tratado de negociar una subida de precio para que se haga un acuerdo nuevo y que no afecte en el plan de reestructuración el tema del contrato del name y del estadio y por supuesto no nos ha llegado a ningún acuerdo porque enrique roca se niega a aportar más dinero del que ya aportó que parece ser yo no soy especialista en naming de estadios para la categoría en la que estamos y la masa social que tiene el club y la gente que ve ese nombre al cabo del día es bastante poco dinero y además estaban hablando por ahí la licuata decía en la licuata que siempre nos da mucha caña y yo creo que es interesante también que alguien no te algo algo algún poquito de caña por el chat siempre está ahí no sea baño y masaje entre los dientes que también está bastante bien dice que mauricio mauricio al principio entraba en el plan acordeón porque no tenía negociado los segundos dos millones y por lo tanto tenía un porcentaje todavía de acciones pero ya el propio felipe dijo que una vez que tú negocias con una un acreedor un acuerdo que sea beneficioso para ambos tú puedes decir no incluir en el plan acordeón como se ha hecho con el ayuntamiento de murcia como se ha hecho con el mohasa el ayuntamiento de murcia y mohasa son los principales acreedores del real murcia privados y fue más allá de lo que es son acreedores principales por así decirlo porque no son relacionados con el tema del capital social sino que son acreedores realmente de algo que tú no has dejado de ha dejado de pagar como puede ser el agua etcétera los recibos del ayuntamiento etcétera etcétera así que ayuntamiento y mohasa son los dos principales acreedores y están de acuerdo con el plan de reestructuración en palabras del propio eginio teniendo eso esos acuerdos teniendo el acuerdo de eginio y faltando de acuerdos con otra gente yo creo que el plan de restauración puede ir hacia adelante a no ser que la artimaña judicial que hayan inventado la hilera 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 de de abogados que presentó en julián luna enrique roca y agustín ramos se han inventado algo que realmente pueda proceder yo creo que el plan de reestructuración puede seguir adelante que pasa que por todos los medios posibles van a tardar van a hacer que tarde lo máximo posible en salir adelante pero ojo esto tampoco es algo definitivo y tampoco sería un golpe definitivo porque lo que de verdad importa que es la deuda pública parece que va por muy buen camino y estamos a la espera de la resolución de hacienda sobre el acuerdo que se le ha propuesto una vez tú tengas la deuda pública controlada ya puedes manejarte un poco con la deuda privada han llamado felipe han llamado en directo realmente será la antenista o el fontanero que como se tiene nueva casa están reclamando yo a ver saludos a mi padre que ya me veo a preguntar por el murcia hombre un gran si no el primero de los primeros oyentes de este programa cuando se hacía en youtube bueno si tenemos a la ciguata que dice está claro si es que realmente todos los que están en contra tienen motivos para estarlo si yo no en eso no entro en el debate el debate es más bien incluso con luna y roca es que ni entro pero más bien con agustín que de primera vende que va a ser un muy buen opositor él no va a hacer lo que le hicieron a él y lo está haciendo con felipe no sé no sé por ir poniendo un poco de punto y final a esto repasamos que hoy el imperial ha perdido 1 a 0 con el algar esto hace que los puestos de playoff se compliquen se compliquen pero bueno ahí está el imperial ahora mismo el lorca estaría ganando al bullense 1-3 y le quitaría el puesto en playoff al real murcia saldría de playoff con los mismos puntos que el lorca pero estaría fuera de playoff por cierto el ciezal ha ganado al molinense de nuestro amigo alberto cárceles que está dentro del cuerpo técnico con gol de andrés carrasco el división de honor un 0-2 muy muy importante contra un equipo eso sí de descenso pero hace que el división de honor coja algo de oxígeno y el femenino si no me equivoco perdió 2-1 que le remontaron y bueno está haciendo un temporada el femenino hay que decirlo pero claro nosotros queremos que suba directo la primera posición parece que se pone difícil termina con lo que dice juan santos vicente dice felipe dijo que cobatías podría estar para diciembre ha sido el próximo mercado de invierno me vamos a fichar a rodri y así bueno el problema de los kilómetros se lo quita pues eso lo de la ciudad deportiva a ver si también ya hablamos más en profundidad no porque todavía que tampoco se sabe mucho pero sería muy muy importante y chicos lo que vais quedando ya por aquí que la verdad que soy bastante para la hora que es y la charla que estamos dando que hay tantos temas que dice gustavo es importante también termino lo de disco ir entrando porque verdad yo creo que lo podemos pasar guay y eso podremos preguntaremos cosas a qué hora os viene bien el directo y demás lo último lo he gustado y cerramos directo muy comentado en twitter tema mariano que opináis porque según felipe según alfaro parece que se va a quedar como ya el primer equipo aunque no tenga ficha el primer equipo pero lo que os parece la aportación de mariano carmono pues esta es una buena aportación además se está contando con la cantera que es lo que siempre pedimos ayer es que salió lo poquísimo los últimos minutos y el descuento y la verdad es que la actuación fue buena presionó cortó algún balón subió la banda puso un centro sin mirar que se la dio al portero pero es bueno que es un jugador que tiene proyección y parece que al faro cuenta con él a mí a día de hoy al faro mariano tiene a una dos características que yo que son creo que son muy difícil encontrar en un extremo que tiene velocidad y tiene muy mucho físico es decir es un es un extremo corpulento que puede tener una velocidad punta muy buena que puede jugar también como delantero es un extremo muy móvil y aparte tiene una explosividad bastante buena que para pelear con gente de primera federación y categorías superiores hace falta mucho físico así que yo creo que eso unido a que murciano ya que es joven yo creo que por qué no darle una oportunidad así que las bandas están cubiertas con mariano con vega con loren con pedro y con carlos rojas yo personalmente a día de hoy no me está tirando mucho lo que está haciendo es un chaval joven que le está echando ganas está corriendo no me parece que se me entienda bien un elegido no parece un prodigio pero es un jugador que oye está aportando y pues bienvenido sea y más que de la cantera y siempre pedimos a canteranos pues chicos daros las gracias a todos los que habéis estado en el chat todos los que habéis estado viéndonos que hoy habéis sido muchísimo y pues eso estará atento a ver si se mueve la cosa no y el 31 podemos hacer algo y tal como dice jorge alex parson con la puntilla sí bueno ya sabéis que aquí tenéis mi casa nueva estés todos invitados a ven a venir cuando queráis y en el próximo el próximo jueves yo creo que sí se puede hacer un directo bastante interesante miércoles miércoles al enviado el miércoles no sé si con enviado especial o no pero yo creo que apetece voy hasta si le apetece a les no se hable más así que lo dicho al es pues nada daros las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo como siempre y os en plazo hasta un próximo episodio